saludos viajeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí en la cartita de altersfe de la mini expansión como veis tengo 36 tickets no voy a gastarme nada de oro yo lo que digo siempre el oro lo gastáis para las expansiones no para la mini expansión la mini expansión pues mira si tienes tickets los tickets que tenga los abres y esta lluvia abriste 16 obras no vamos a abrir más si tenemos suerte y no toca la carta no va genial y si no pues mala suerte vamos a darle cañita a estos sobres y a ver que nos toca vamos a empezar vamos a empezar de 6 los 6 y luego ya vamos de bien en día ahora vamos a empezar por aquí, por aquí primer sobres normalito, vale, primer sobres normalito, no importa, primero algunas platadillas, vamos a pasar por el medio, mira una de las nuevas, además esta carta se ha utilizado evolución más una de las 2 capaces de máxima de bebé y encima luego hace 1 de daño como del enemigo si fueras activado o vale, más rampeo, más rampeo, esto se va a usar porque es más rampeo, fin vale, retiro de la muerte, por ahora no ha salido nada nuevo, vamos a pasar por aquí fanático de la destrucción pues aquí tenemos 3 datos, que curioso ha sido 3, un sobre marillo mira, esto es bueno, esto es de lo mejor que me ha podido tocar, esta carta, esta carta nadie da un duro por ella, yo la he incluido y la estoy usando todos los días porque como me dice la gente carta de Hearthstone, agrega a tu mano dos cartas básicas, laza diferente entre sí, la clase de oponente y resta a través de su costo listo, laza buenísima, esto da un valor, yo la estoy viendo en dracónico, es brutal y le he visto también en dimensional que ahora me la he pausado a otro adiós, súper buena eh vamos a ver, por aquí nada nuevo no, esto es lo que pasa con las mismas expansiones esta carta pensé yo que iba a ser súper buena tío, pero le doy ahora las 3 cartas y esto no se está utilizando nada con lo buenas me parece esta carta, bueno, estupendo, vamos a ver el mundo paralelo, hemos empezado bien, vamos a ver bien más vamos a ver el vídeo del vídeo, claro, aquí el x Barton, vamos a ver el mismo ritmo ok, esto es normal, hago una animada de killerza y lo theta lo hacen todas, lo que pasa también espanyoles Tienes todas las cartas y al final lo que son es viales, todo repetido, por eso yo ahora aquí me gasto, imaginaros que me abro 100 sobras y puede que ni siquiera saque todas las cartas nuevas y las legendarias que saque ya las tengo, no merece la pena, ¿vale? Saca muchos viales, eso sí que es verdad. Muchos, muchos viales, vale, nada nuevo, eso es una carita nueva por lo menos, más, que son viales que nos agarramos o algunas legendas de las que quiero probar, esta es muy buena lo que me salga, esta es la nueva carta de venganza, ¿vale? Esta carta va a permitir que se vuelva venganza, directamente, y me alegro un montón. Este combate tiene 4 más puntos de ataque, justo a la hora de ser destruido, que vea una luna de sangre a tu mano y cambio su cuestión. Eso es increíble. Eso es increíble. No hay igual espada lunar, vale. Nicolás, tío, ¿en serio? Otro Nicolás. Tío, no quiero más Nicolás, macho. Qué asco. Y bueno, todavía ninguna legendaria. Bastantes malillos. Pero bueno, esto es lo normal, ¿vale? Esto es lo normal. Ya con la legendaria que me ha salido en las anteriores, estoy contento. Me ha salido alguna dorada. Nada, útil por aquí. Ahí estamos. Realmente es mejor esto. Bueno, aquí tenemos una legendaria de clerical que saca bichos. Y esta carta no la voy a seguir. Ahora es bueno, ¿eh? Vale. Perfecto. Y esta carta... Ojalá, ojalá salga un mazo con esto, tío. Lo digo en serio. Buenísimo. Vale. Es buen evento de soldado. Esto es el cachondeo. Ah, sí. Se va el nerfeo y me salen todas las 11.000 letras. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Doble legendaria. Que le da una y se han abierto dos. ¡Triple legendaria! ¡Triple legendaria! Acabais de ver esto. Tres legendarias en un sobre. Criatura del paraíso. Falafin y dragón cadáver que ya tengo dos. Que para reanimator puede tener muy buena pinta. Y la esfera de energía. Madre mía de amor hermoso. Esto ha sido el sobre. El sobre de la leche. El mejor sobre de mi vida. Ha sido el mejor sobre de mi vida. Tres legendarias en un mismo sobre. Flipante. 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 Bueno, pues ya creo que me han salido todas las legendarias. En un sobre. Madre mía. Mira. Una monica. La doradita que no vaya saliendo está muy bien. Cetus. 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 Cetus, tío. Qué bueno es Cetus. Y no se está utilizando, eh. A Cetus habría que darle alguna oportunidad pienso yo. En el mid-range. Yo creo que sí. Que le voy a dar una oportunidad. Cetus. Cetus. Vale. Vamos a ponerla por aquí. Otra adorable monica. Me está haciendo bastante agarradita. Que me ahorraré. Regla de la verdad. Esas siempre las tenía todas. Y última 10 sobras, ¿no? Que dan bien. Madre mía. Teatro del paradiso. Esfera de energía. Este sobre ha sido brutal. Me han salido los de Javi. A ver aquí no lo he notado más. Vale. Vale. No tengo ninguna. Vale. Un sobre muy bueno. Esta me la iba a hacer. Ahora ya saca esta. Para el Partaku. Para intentar montar. Vamos a hacer Partaku. Si hay gente de la dimensional esa. Pues bueno. Es un área. Vale. Ya tenemos las 3. Evolución. Aumentos magnéticos. Correcto. 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 Madre mía. Menuda apertura. Estoy sacando más legendaria. En 30 sobre. En 36 sobre. que las que se quedan en 90. Que las que se quedan en 90. Bueno pues. La cartita. La cartita. Esto va para el Mazel Mazel. No tiene ninguna. Esto va para el Mazel Mazel. Estupendo. Perfecto. Palmazel Mazel. Vale. Engandesa. Siendo mucha dorada. La verdad. Es que está bastante bien esta apertura. Estoy flipando con color. Vale. Todavía faltan. Unos pocos. La cartita. Tres más. Vale. Vamos a dar un poquito de Mazel Mazel. Y el último del corrido. A ver si sale algo. Vale. Pues. Vamos a sacar un montón de legendaria. Cartas. 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 ¿Cuántas follow? Pues. 17.590. Me puedo. Craftear. Las de reanimación. Para probarlas. Que yo creo que vamos a ir por ahí. Vale. Yo creo que va a ser el Mazel. Que vamos a intentarlo. Y. Bueno. Hasta aquí. Vamos a romper todo esto. Yale. Pues. Hasta aquí. El vídeo. De. Las cartitas. Extra. Abriendo sobre. Brutal. Ha sido. Realmente. Increíble. Abrir todo eso. Pues. Si os ha gustado el vídeo. Podéis darle like. Podéis suscribiros. Para saber cuando suba un nuevo vídeo. Y mucha suerte. En vuestra camino a viajeros. Nos vemos. Adiós.